¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Walter Valenzuela, gerente comercial de Familia Bergomat. Te voy a contar un poquito. Familia Bergomat es una empresa con más de 60 años en el mercado y siempre tenemos algo nuevo para vos. En esta oportunidad salimos con la semana de la chapa, pero nuestra semana tiene una particularidad. Va a durar hasta fin de mes. Estamos hablando en productos seleccionados desde un 20% hasta un 45%. Sí, escuchaste bien, hasta un 45%. Y no solamente en chapas, en todo lo que tenga que ver con el ruro metalúrgico. Hierros, perfiles, aislantes, canaletas, todo lo que a vos se te ocurra para terminar ese proyecto. Pero no solo vendemos chapas. En Familia Bergomat tenemos el mayor surtido en todo lo que sean aberturas, cerámicas y porcelanatos, griferías, losas sanitarias, juegos de baños, botiquines, espejos, todo lo que a vos se te ocurra. Trabajamos con todas las formas de pago. Estamos hablando de todas las tarjetas, todas las billeteras virtuales. Pero ¿por qué tenés que venir a vernos? ¿Qué te puedo ofrecer yo en diferencia a los demás? Nuestro préstamo de la casa. Sí, con nuestro préstamo de la casa puedes llevarte hasta 2 millones de pesos en mercadería y hasta 1 millón de pesos en efectivo. Escuchaste bien, 2 millones de pesos en mercadería y 1 millón de pesos en efectivo. Esto lo vas a pagar de 5 a 18 cuotas fijas y en pesos. No se te va a ir subiendo, no vas a estar peleando con la inflación. Congelás hoy el precio y pagas de 5 a 24 cuotas. ¿Vas a congelar el precio pero no podés completar ya tu proyecto? No hay problema. Tenemos nuestro plan acopio. Te guardamos la mercadería hasta un año. Nos podés encontrar en todos nuestros locales. Te estoy hablando ahora desde el local en Avenida San Martín 1450. Tenemos el local en 25 de mayo 1201 y nuestros locales de ruta 16, kilómetro 15,2. Este local trabaja de lunes a sábado de 8 a 12.30, de 16.30 a 20. De lunes a sábado inclusive. Local de 25 de mayo horario comercial, lunes a sábado de mediodía. Y los locales de ruta 16 de corrido de lunes a domingo. No esperes más. Te esperamos para cumplir tu proyecto. Vení a Familia Vercomat y construyamos juntos proyectos de vida.